Y para el ingeniero de moda, para Invalencia, muchas gracias, gracias. Reconozco de que estoy llorando y está bien, reconozco de que estoy sufriendo y es por ti que he sufrido desde mi pasado y es por ti que no duermo y sigo desvelado. También sé que algún día yo me levantaré, sé que Dios es muy bueno y el alma de olvidar y aquí estoy y no pudiste acabar mi vida, pero sé que algún día yo me levantaré. Tú me enredaste en tu juego y yo muy fácil caí, porque yo era un indisperto que nada pude decir, porque yo era un indisperto que nada pude decir. Y hoy que lo he perdido todo, todo, todo y no me quedan fuerzas para respirar, como un ave fénix me levanto solo y entre las cenizas yo resurgiré. Como un ave fénix me levantaré, como un ave fénix me levanto solo y entre las cenizas yo resurgiré. Para mis hijos, Verónica, Ana María, Lucas y Sergio Alejandro, como los quiero. Me levanto porque soy valiente, mira bien, que he perdido más de mil batallas. Pero yo siempre he tenido la esperanza y la fe que dentro de mi ser me acompaña, y por eso sé que de aquí me levantaré. Con quien ti, todo lo que me pedías te daba, hoy perdí, pero no perdí la fe de mi alma, y por eso sé que de aquí me levantaré. Ay, tú me levantaré, ay, tú me enredaste en tu fuego y yo muy fácil caí, porque yo era un indisperto que nada pude decir. Y hoy que lo he perdido todo, 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 no me quedan fuerzas para respirar, como un ave fénix me levanto solo y entre las cenizas yo resurgiré. Y hoy que lo he perdido todo, 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 que no me quedan fuerzas para respirar, como un ave fénix me levanto solo y entre las cenizas yo resurgiré. Como un ave fénix me levantaré. Y hoy que lo he perdido todo, 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 todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!